Música Amigos usuarios, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en nuestro diálogo de saberes. Hoy vamos a estar conversando sobre la misión Nevado en defensa de los derechos animales. Y para conversar con nosotros están las compañeras May Gualida Vargas, Ruth Mukus, correcto, y unos invitados muy especiales. Tenemos al compañero por allá con los lentes Batman y nuestro gatico Polo, Polo Sur. Polo Sur, bienvenidas. Gracias. ¿Qué tal si comenzamos conversando acerca de la misión Nevado? ¿Cuál es su objetivo, el objetivo de su creación? Sí, bueno, la misión Nevado nace como un proyecto colectivo, ecosocialista, animalista, que tiene la intención de ayudar a los animales en situación de calle y defender los derechos de la fauna en general. Fue inspirada por el comandante Chávez cuando nos contaba la historia de la carretera por la que él iba y se encontraron a la perrita atropellada y nos hablaba, nos dejó esa frase tan hermosa de la capacidad de amar es infinita. Y bueno, después creada formalmente por el presidente Nicolás Maduro, después del clamor de los colectivos, porque vale decir que la misión Nevado es una misión que surge de la iniciativa popular cuando se conformaron los colectivos Nevados, que son agrupaciones de personas sensibles a los animales, defensoras de los animales, rescatistas, proteccionistas, agrupados con la finalidad de precisamente unir fuerzas en torno a esta labor. Y bueno, a través de la lucha de estos colectivos, del impulso de estos colectivos, finalmente fue creada la misión ya como una institución del Estado, como una misión más del sistema de misiones y grandes misiones. ¿Cómo es la articulación de esos colectivos con la misión Nevado? O sea, con la institución. Con la institución tenemos, estamos de la mano. Tenemos el apoyo total de la fundación como tal, para hacer nuestras jornadas, inclusive también para la atención a los animales, animales que podamos rescatar y tenemos la facilidad de llevarlos a las clínicas veterinarias integrales de misión Nevado, donde tienen la atención médica, una atención perfecta, súper buena y gratuita, que nos ayuda a nosotros a poder rescatar, a ayudar a los animales que están en situación de calle. Es decir, que cualquier persona que tenga sensibilidad por los animales y por el maltrato animal que constantemente vemos, puede participar en estos colectivos. ¿Hay algún requisito para tener participación? Bueno, primero las personas deberían unirse, grupo de personas. Ellas pueden agruparse y formar un colectivo. Es inscribirse en la misión Nevado, en la sede de la fundación. Ellos pueden inscribirse como colectivo y tener el apoyo de la fundación. Entre los servicios que ofrece la misión Nevado, ¿cuáles tenemos? Bueno, está en el área asistencial principalmente, la atención médico-veterinaria gratuita que se ofrece a los animales domésticos. En primer lugar, a través de los centros veterinarios integrales, que existen ocho a escala nacional, cuatro en la ciudad de Caracas, en Chacaito, Catia, San Bernardino y nuestro principal centro que se encuentra en Nuevo Circo. También tenemos centros veterinarios en Tanaguarenas, en el estado Vargas. Tenemos dos centros veterinarios en el estado Huárico y tenemos uno en Portuguesa. Pero adicionalmente, esta atención médico-veterinaria que ofrece la misión Nevado se ofrece a escala nacional a través de las coordinaciones regionales de la misión, donde se realizan jornadas en la comunidad. De manera diaria, hay coordinaciones activas en el seno de las comunidades, en conjunto con los consejos comunales. Y ahorita hay una nueva etapa donde estamos prestando los servicios médicos-veterinarios en jornadas a través de las bases de misiones, donde la idea es llevar a ser cada día más accesible la atención médico-veterinaria a nuestra comunidad, considerando que esto es un servicio que históricamente ha sido muy costoso, reservado a quienes tienen la posibilidad de pagar. Un poco elitesco. Entonces, parte de la misión Nevado es permitir que cualquier persona que tenga su animal de compañía, que sea sensible, que lo cuide, que le dé cariño, tenga la posibilidad de prestarle la atención médico-veterinaria a través de la misión Nevado. Estos servicios pueden consultarse diariamente a través de nuestras redes, de la página web de la misión, que es www.misionnevado.gov.be, de los Twitter, arroba misionnevado o arroba infonevado, donde siempre publicamos cuáles son las jornadas que se hacen, tanto en la ciudad de Caracas como en el resto del país. Hablando de la accesibilidad de los servicios, ¿tienen planteado, por ejemplo, aquí en Caracas, hacer un trabajo mancomunado con las comunidades aún y cuando ya están los centros de atención? Se hace, de hecho, también se hacen jornadas en las comunidades. Como te comentaba, vamos a las bases de misiones, muchos consejos comunales piden el traslado de nuestras jornadas y se instalan los servicios médicos-veterinarios en esas comunidades, con consulta, con adopción, con vacunación. Pero adicionalmente a eso, la misión Nevado también tiene otros componentes, como es el caso del trabajo que hacemos con los niños, particularmente en las escuelas, con el programa Nevado en la escuela, que busca sensibilizar a los niños, niñas, adolescentes, a los valores que promocionan la misión Nevado, como la responsabilidad, como la solidaridad, como la empatía, como el respeto a la vida en toda su forma. Adicionalmente de la promoción de los valores patrios, que se hace mediante la historia de Bolívar, Nevado y Tijacá, Nevado el perro patriota, que inspiró el nombre de la misión. Tiene una historia muy hermosa de cómo se conoció el libertador con Nevado y cómo lo acompañó con el indio Tijacá, hasta que finalmente Nevado muere a manos de una lanza realista en la batalla de Carabujo. Entonces, esta historia también nos permite fomentar en nuestros niños valores y amor a la patria, como venimos haciéndolo desde la creación de la misión hace dos años. Hablando de los servicios, ¿cuáles son los servicios que más demanda tienen? El de consulta, por supuesto, vacunación, y en nuestro centro veterinario de Nuevo Circo, por supuesto, prestamos servicios de laboratorio y de imaginología, los cuales tienen una altísima demanda, por supuesto, al ser gratuitos, es algo bastante requerido en función de los costos que tienen estos servicios a nivel privado. Y en todos nuestros centros veterinarios, las cirugías, las principales cirugías demandadas son las que tienen que ver con la salud reproductiva de los animales, tanto en el caso de las infecciones reproductivas, como la esterilización preventiva que piden nuestros usuarios y usuarias. Nosotros, por ejemplo, yo vivo en el Junquito, y hay un sector donde llevamos la basura, y allí hay, observamos muchísimos perritos abandonados. La comunidad, ¿ellos podrían organizarse y solicitarle a ustedes que se haga, por ejemplo, una jornada especial de esterilización? Porque vemos que se reproduce muchísimo. Sí, correcto. Ese es el principal mecanismo a través del cual se llevan a cabo las jornadas de esterilización, que es precisamente con un vínculo con la comunidad, donde se hace un proceso de censo, y posteriormente se hace lo que se llama la instalación del quirófano, donde se realizan las jornadas de esterilización. Pero siempre tiene que ser un proceso de la mano con la comunidad, ya que son quienes conocen los espacios, identifican cuáles son los animales que requieren este proceso de esterilización, además que permite hacer el seguimiento posteriormente ya a la cirugía en sí misma. Hemos visto, los que nos movemos en el metro, aquí en la ciudad capital, que se está desarrollando una campaña contra el maltrato animal. ¿Qué están haciendo ustedes en relación a ese tema, al tema del maltrato? Sí, nosotros tenemos una oficina de atención al ciudadano, que trabaja conjuntamente con la consultoría jurídica, a través de la cual somos receptores de denuncias de maltrato animal, y dependiendo del caso, esta denuncia se remite, bien sea a la autoridad administrativa o a la autoridad penal, en este caso al Ministerio Público, para que tome las acciones al respecto. Pero también hay un trabajo de sensibilización en cuanto al maltrato. Háblanos de ese trabajo. Bueno, nosotros queremos enseñar a las personas que no maltraten al animal, que lo cuiden. En la calle tú puedes conseguir animales que están en la comunidad y los puedes ayudar. No necesariamente puedes llevártelo a tu casa, pero puedes ayudar dándole la atención médica, llevándolo si lo necesita, o alimentándolo, dándole agua, alimento, que sean, nosotros llamamos animales comunitarios, que estén en la comunidad pero sean ayudados por nosotros mismos. Y que se canaliza también, ¿verdad?, de la atención, porque a lo mejor yo no tengo ninguna mascota, o tengo una mascota y voy en la calle y veo una que está en un estado vulnerable, y entonces podemos comunicarnos con ustedes también para canalizar que ese animal que no me pertenece también tenga una atención. Sí, lo que nosotros hacemos es recomendar que el tema del rescate animal tiene que ser un compromiso que muchísima gente asume en nuestro país. Además, esto es una labor histórica que no existe desde hace pocos días. Tenemos organizaciones como APROA, que tienen más de 35 años dedicados a la atención, al rescate y a la defensa de los animales. Y hay muchísimos proteccionistas, organizaciones voluntarias que lo hacen. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos ante la sensibilidad con un caso de un animal? Asumir el proceso de rescate y reubicación del animal. Nosotros los problemas tenemos que abordarlos y atenderlos con apoyo, por supuesto, de la Misión Nevado, pero no trasladarlos. Hay veces que nos preguntan dónde hay refugios para ir a dejar animales, y nosotros explicamos que los refugios no son espacios para abandonar animales, son espacios donde se recuperan animales y van después a la adopción. El que tenga la sensibilidad lo invitamos a que viva la experiencia de ser solidario y con un ser vivo que merece respeto, que merece amor, que merece atención, llevarlo, rescatarlo, recuperarlo y luego darle la felicidad de conseguirle un hogar donde va a seguir siendo atendido y donde sus necesidades van a ser cubiertas adicionalmente de recibir el afecto de una familia. Es momento de realizar nuestro corte, pero nuestro equipo de producción preparó un material con relación al tema de hoy. Lo vamos a disfrutar, vamos al corte y al regreso quiero que hablemos de algún tema, de este tema que ha sido satanizado en las redes sociales porque he visto que, por ejemplo, en Facebook se ha publicado de que en Venezuela los venezolanos estamos abandonando los animales porque no tenemos cómo mantenerlos. Bueno, vamos a disfrutar del material y al regreso conversamos sobre este tema. ¿Cómo uno va a pasar por un lado como si no pasara nada, chicos? De ser un ser vivo, eso, ese grado de sensibilidad, uno tiene que y uno puede desarrollarlo. La capacidad de amar es infinita. Amigos usuarios, estamos conversando sobre la misión Nevado en defensa de los derechos animales. Para quienes se incorporan a la señal de Vive Televisión y, por supuesto, de Diálogo de Saberes, les informamos que estamos con la amiga Maygualida Vargas y Ruth, quienes están aquí compartiendo con nosotros toda la información de la misión Nevado, todo lo que se ha estado haciendo en función de los animales que están en estado vulnerable y, por supuesto, el apoyo que se le está dando a todas las amigas y amigos usuarios de Vive Televisión y, por supuesto, a todos los venezolanos que tienen mascotas y que requieren los servicios que la misión Nevado presta de manera gratuita. Pero en nuestro programa tenemos una pantalla táctil y allí está nuestro compañero Luis Farías, quien nos va a informar con relación al tema y al manejo que las redes sociales le están dando a lo que es la misión Nevado. Adelante, Luis. Gracias, Ibe, por el contacto. Vamos a revisar lo que ocurre en las redes sociales con respecto al tema de misión Nevado. Vamos primero al Twitter de Misión Nevado Oficial y allí están algunos tweets de la misión y algunas actividades que ellos tienen. Un minuto de conciencia, aprovecha la luz natural, enciende las luces solo cuando sea necesario. De igual forma, ellos hacen llamados a la población. ¿Quieres saber sobre la historia de Nevado? Descarga los calendarios mensuales y conoce a la vida de este fiel amigo. Vamos ahora a Info Misión Nevado y también tienen una actividad que ya pronto anunciaremos. Buen día, feliz viernes. Recuerden que todos los servicios de Misión Nevado son gratuitos. Arroba Misión Nevado, arroba Ciudad MCI. Vamos a revisar ahora algunos tweets y tenemos a Dilia Jiménez, arroba Dilia Piso D-Lai. Misión Nevado, buen día. Tengo una duda. Mi perrita está en celo, pero no sé cuándo es el momento de montarla con su novio. Es su segundo celo. Gracias. Vamos a responderle a Dilia luego de este contacto y allí tenemos las actividades que son las que vamos a anunciar. Jornada veterinaria en Aragua, este domingo 2 de octubre, va a ser en el barrio 23 de enero, calle Trujillo entre la calle Aragua y la calle Valencia, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. De igual, ellos tienen otra actividad que es Misión Nevado Unido, San Agustín Convive y Red de la Calle con su ludoteca itineraria. Una gran fiesta eco-animalista este sábado 1 de octubre a la 1 de la tarde en el Centro Cultural La Ceiba del Metrocable San Agustín. La siguiente actividad que tienen es este domingo 2 de octubre, derechos animales en marcha, una movilización desde la Fuente de Plaza Venezuela hasta el Parque de los Caobos, la hora de llegada a las 8 y 30. Y por último, vamos a revisar el Twitter de nuestro invitado de hoy, Backman, tiene su propio Twitter, arroba Backman Nevado y ahora tengo mi cuentita en Twitter para compartir fotos y más. Ahí está nuestro invitado posando para su tuit. Aquí estoy preparándonos para celebrar el Día Mundial de los Animales este domingo. Los espero en la marcha, sus lentes y su ropa. Ahí está el Twitter de Backman. Muchísimas gracias Luis por toda la información que nos tienes allí en la pantalla táctil, pero en la parte anterior, antes de recuperar alguna de la información que hay en la pantalla, dejamos una pregunta pendiente y es que en las redes sociales nos hemos encontrado con una campaña que se está desarrollando en contra de todas y todos los venezolanos con relación a que nosotros aquí en el país estamos abandonando a nuestras mascotas porque la guerra económica, según esas personas, no nos permiten mantener y tener con nosotros a nuestro lado a nuestras mascotas. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Sí, hay cosas que puntualizar al respecto. Primero, es una campaña que se genera desde unas publicaciones que hacen algunos medios de comunicación privados, donde hablan hasta de porcentaje de abandono, cosa que nos parece una irresponsabilidad en función de que para hablar de un porcentaje de abandono, primero tendría que haber la formalidad de algún tipo de estudio estadístico, técnico, que pudiera hablar de cifras que permitieran estudiar este tipo de porcentaje. Además, recordando que el abandono es una forma de maltrato y precisamente no es una cosa que lleve registro. Las personas que abandonan animales no van a una página web o lo anuncian públicamente que acaban de abandonar un animal. Así es. Entonces, es sorprendente la temeridad con la que algunos medios privados, buscando precisamente deteriorar la imagen del venezolano como sociedad donde se defienden a los animales, lanzar hasta cifras estadísticas hablando de incrementos de porcentajes de abandono. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, también hay que decir que el problema del abandono animal es un problema que históricamente tiene que ver con los niveles de conciencia. No tiene que ver con temas de alimentación y con alimentación médica. Es un tema de niveles de conciencia. Si bien tenemos algunas dificultades en el acceso a algunos productos o tenemos, o es un hecho, el incremento excesivo del precio de los alimentos comerciales, hay alternativas para la atención de nuestros animales. Nosotros desde la Misión Nevado, una de las estrategias que venimos fortaleciendo es los programas de formación para que la gente pueda conocer cómo debe ser la alimentación de los animales y cuál es esta alimentación alternativa que pueden proporcionarles más allá del alimento comercial y que les garantice estar nutridos, recibir los nutrientes, tener la alimentación adecuada para mantener su estado de salud porque las alternativas las hay. Lo que hay es que recurrir a ellas y derribar algunos mitos como la exclusiva alimentación con alimento concentrado comercial. Entonces, yo creo que por el contrario, el venezolano no es un abandonador de animales. El venezolano es una persona sensible al respeto a la vida de toda su forma. No solo a los animales domésticos, sino a la fauna en general, a la vida en general. Y en Venezuela somos un país que hemos avanzado muchísimo en el tema de los animales. Tenemos una ley desde el año 2010 que fue aprobada en la Asamblea Nacional Revolucionaria de Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. Una ley que tiene algunos beneficios importantes y algunas cosas que quizás puedan mejorarse. Pero, sin embargo, eso nos pone en una posición mucho más adelantada que muchísimos otros países como la de tener una ley. Y más allá de eso, desde hace dos años existe la Misión Nevado, que es una política pública enmarcada dentro del quinto objetivo del Plan de la Patria, lo que representa que es una política pública hacia los animales, pero una política que tiene que ver con el amor, con el respeto. Sabemos de muchísimos países donde las políticas referidas a los perros y los gatos, especialmente en situación de calle, tienen que ver con la profilaxis eutanásica, por ejemplo, y donde el tema es abordado como un tema estético, urbanístico y no como un tema de respeto a la vida. Nosotros como país podemos decir que tenemos una política pública enmarcada en el respeto y en el amor a estos seres vivos que además son leales, son respetuosos, son agradecidos y que son muy fieles. Además que se incorporan a nuestra familia, forman parte de ellas y lo que hacen es retornar todo aquello bueno que reciben de nosotros. Y que no es nuestra naturaleza, o sea, la naturaleza de nosotros los venezolanos es muy solidaria y lo veíamos allí en el material que dejamos en la parte anterior, donde el presidente Chávez pasaba por un sitio, vio a un animal en estado de abandono y su sensibilidad se activó y bueno, allí fue donde se tuvo la iniciativa de fijar la mirada a este sector vulnerable como los animales que están en situación de abandono. Pero hablando de esta solidaridad, vamos a conversar y aprovechar para hablar de estos invitados especiales que tenemos el día de hoy. En el corte ustedes nos decían que ellos también estuvieron en estado de abandono y que gracias a la misión Nevado, bueno, hoy están dignificados y están aquí con nosotros en el set compartiendo la experiencia de vida de ellos. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, Polo, él fue rescatado en plena Venebra de Aneta correteando, sucito, todo sucio y... Nos decías que era negro y que ahora también... Era negro y duró seis meses aproximadamente en blanquear, porque estaba sucio, deshidratado, estaba malito, pero gracias a Dios se recuperó. ¿Y el caso de Batman? Batman fue rescatado junto a su hermano, un perrito con el que él andaba en el Metrocable de San Agustín. Ellos se encontraban en muy mal estado de salud, tenían desnutrición, tenían heridas, tenían varias enfermedades, ¿no? El hermano de Batman lamentablemente no logró recuperarse y sí lo hizo él y se convirtió en este hermoso perro que hoy en día nos acompaña a la misión Nevado en todos los espacios, siempre está con nosotros, va para la calle, es muy querido, muy conocido. Y muy educado. Muy educado, pero además que es un perro mestizo, pero es un perro muy hermoso que no daba señas de su gran personalidad, de su, bueno, perronalidad, como dicen por ahí, de su carisma y además de su solidaridad, de su conducta con los demás perros que conviven con él cuando lo rescatamos, precisamente es un caso que, bueno, que es sobresaliente por las malas condiciones en que se encontraba cuando fue rescatado en las calles, pero es el ejemplo que nosotros damos de que nosotros debemos sensibilizarnos a la tenencia de animales mestizos y no... Y no solo de raza. Y no solo de raza, y sobre todo a la adopción y el rescate y un poquito ir tumbando los mitos de la necesidad de ir a la compra de los animales. Seguimos en la lucha porque acabar con este mercado irregular de adquisición de animales vía la compra, ¿no?, donde lo que estamos haciendo es promover la explotación de perritas que cada vez que están en celos son colocadas a parir para poder vender a sus cachorritos, a sus hijos. Y entonces, más bien el llamado que nosotros hacemos es a la esterilización. La esterilización es el modo más efectivo y más humano de evitar la proliferación de animales en situación de calle. Mayhualida, me indican que lamentablemente se nos abotó el tiempo. Danos rapidito la información precisa con relación a la marcha. Es importante. El día domingo celebramos la marcha por el Día Mundial de los Animales. El Día Mundial de los Animales se celebra cada 4 de octubre como parte del día donde se conmemora San Francisco de Asís, que es el patrono de los animales. Entonces, este domingo estaremos celebrando esa actividad. ¿Arrancada desde dónde? A las 8 y 30 de la mañana desde la Puente de Plaza Venezuela. Iremos por el Paseo de la Resistencia Indígena para ingresar al Parque de los Cabos y terminaremos con una gran fiesta animalista por la entrada del Parque de los Cabos del lado de la Plaza de los Museos, donde contaremos con teatro, conciertos, jornada de atención médico-veterinaria, feria de venta de productos para perros y gatos a precios solidarios y una cantidad inmensa de actividades recreativas para la familia y para nuestros animales de compañía. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvieron con nosotros Mayualida y Ruth, ambas voceras, promotoras, colaboradoras de la Misión Nevado, conversando acerca de los derechos de los animales. Y por supuesto, estuvieron con nosotros también, no podemos dejarlos por fuera, a nuestro amigo Batman y Apolo Sur. Bueno, especialísimo el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, a ustedes, nuestras amigas y amigos usuarios, les invitamos a quedarse siempre con la programación de Vive Televisión y a estar con nosotros siempre en contacto a través de nuestros puntos, arroba diálogo piso vive y el correo electrónico diálogo de saberes en vive tv arroba gmail punto com. Tengan todos buen día. Gracias. Gracias.